Nyaña Yaikuna, Turi Yaikuna, Chakra Llamkag, Runa Masi Ikuna, 15 de Octubre Manta hasta 15 de Noviembre, Apakonga, Chai Cuarto Censo Nacional Agropecuario Neshanco, Chai Miñuganchik, Pastesipananchik, Chakranchik, Pesuya Sunchik, Granjanchik, Pesuyaiko Sunchik, Jinaspanchik, Chayamukta, Mañari Sunchik, Identifika Kunampag, Pim Chayamuk, Chaynayatag, Ljuuta Pesuyanchikta, Uyya Sunchik, Songunchikmanta, Ljuksikta, Berdata, Berdata, Uangri Marisunchik, Chaynaga, Yachasunme, Aikamkanchik, Ayperusu, Yonchikpe, Chakrayamka, Chaynaga, Yachasunme, Kayperusu, Yonchikpe, Aykam, Chakrayamka, Animal Uyuhakanchik, Jinaspaga, Mañazunchik, Jukayinbida, Kanampag, Masyanapa y Kanampag, Chakranchikpag, Uyyananchikpag, Chaynaga, Churinchik, Uyganchikuna, Jukayinkausaita, Tarinankupag. Hermanos y hermanas agricultoras del Andi y de la Amazonía, hoy tenemos una gran oportunidad para saber cuántas somos, quiénes somos y dónde nos encontramos los agricultores y las agricultoras. En ese sentido, tenemos que participar activamente del 15 de octubre al 15 de noviembre en el cuarto censo nacional agrario que se va a realizar en todo el país. ¿Cómo vamos a participar? En tres momentos. En primer lugar, tenemos que esperar al censista en nuestra chacra, en nuestra granja. En segundo lugar, tenemos que solicitar que se identifique, su identificación. Y en tercer lugar, tenemos que responder a todas las preguntas que nos hagan. Y la hagamos con sinceridad, con tranquilidad y con seguridad, porque eso permitirá cuántas somos, dónde estamos, para que haya mejores políticas públicas y que nuestros hijos e hijas puedan tener una sociedad mucho más justa y equitativa y que el apoyo del Estado peruano llegue a todos y todas en nuestro país. ¡Participemos en el cuarto censo nacional agropecuario! ¡Participa en esta siembra con entusiasmo productor! ¡Gridando los datos que se piden y cosechemos un peru mejor!